Abordando nuevamente un avión, es que, de vuelta en 2012 aún, me encontré viajando hacia una de las maravillas naturales del mundo. Y tras una breve escala en el aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, pudimos observar desde las alturas la panorámica de las cataratas del Iguazú. Y tras un registro veloz en nuestro hotel y un transporte igualmente rápido, es que, por fin, pudimos llegar al Parque Nacional do Iguazú. Parte de la reserva protegida para la preservación de esta maravilla natural. Tras la compra de los boletos para acceder al parque, fuimos llevados por medio de un autobús hasta la entrada a la ruta panorámica, donde podemos maravillarnos con la gran cantidad de caídas de agua, pequeños arroyos y brazos de agua, así como la riqueza de la vida natural presente en el Parque do Iguazú. El complejo de cascadas está formado por más de 250 saltos de agua. La mayoría lo localizadas en el lado argentino. Un espectáculo por sí mismo, es el de la cascada con el mayor caudal y altura de todo el parque, la Garganta del Diablo, que con sus 80 metros de altura, podemos disfrutar del espectáculo que ofrece recorriendo las pasarelas que parten desde Puerto Canoas, al que se llega utilizando los servicios de trenes ecológicos del parque. Es en este salto de agua que se delimita la frontera entre ambos países, Brasil y Argentina. Desde el lado brasileño se pueden observar las cataratas debajo del nivel de las caídas, lo que nos presenta un hermoso espectáculo que, con la iluminación adecuada del sol, nos regalará una orquesta de arcoiris en medio de esta región selvática. Cabe mencionar que buena parte de los asistentes considera que las mejores vistas se sitúan del lado argentino de las cataratas. Sin embargo, no se puede dudar que las cataratas brasileras cuentan con una belleza nada despreciable. Cerca del parque nacional se encuentra un santuario de aves llamado Parque das Aves, el cual cuenta no solo con especies locales, sino también con algunas más exóticas traídas desde diferentes latitudes, y que nos muestra como Iguazú puede ser un paraíso para todos los que vengamos por aquí. ¡Gracias! Temprano por la mañana es turno de cruzar por la frontera hasta Argentina, ya que después de una noche de fiesta y descanso para recuperar energías de un largo día de exploración, volvemos con muchos ánimos a las cataratas, con la promesa de que el espectáculo será aún más bello de lo que experimentamos el día anterior. En el Parque Nacional de Iguazú, se nos transporta por vehículo todoterreno hasta la zona de cataratas, donde encontramos el acceso a un muelle para abordar una de las lanchas que nos llevan a vivir muy de cerca las maravillas de Iguazú. En este paseo, nos deleitamos con la gran cantidad de mini cascadas a lo largo de la cuenca de todo el parque. Aquellas que ayer pudimos observar desde la selva, ahora podemos verlas debajo de sus caídas de agua. Una experiencia muy recomendable, aunque claro, todo depende del clima. Pues el paseo es algo turbulento, y siempre es aconsejable tener cuidado con nuestras cámaras y teléfonos inteligentes. ¡Suscríbete al canal! Tras la experiencia en lanchas de las grandes caídas de agua, tomamos rumbo para descansar en la zona de visitantes del parque. Es aquí donde podemos deleitarnos con algunas de las delicias argentinas hechas con dulce de leche, lo que propicia para encontrar a los ladrones locales, los coatíes, quienes deambulan cerca de los turistas para hacerse con alimento de manera muy fácil. A partir de este punto, el escenario cambia, por escenarios más libereños, pues avanzaremos por una serie de puentes que nos llevan sobre las aguas por caminos de madera para acercarnos, en medio de la selva, hasta la gran caída de agua que admiramos a la distancia del día anterior, la garganta del diablo. La garganta del diablo En la catarata del parque, retornamos por los mismos caminos de madera que nos llevaron hasta este punto. Nuevamente, muy cansados, pero con una experiencia muy enriquecedora, tras haber contemplado por ambos costados una de las maravillas naturales del mundo. En nuestro último día en la región de la triple frontera, y motivados por el espíritu de alianza que se percibe entre los obeliscos que saludan a sus contrapartes desde cada lado del río Paraná, decidimos darle una oportunidad al destino menos frecuentado por los turistas y pasar la frontera paraguaya, para conocer un poco de Ciudad del Este, un destino que sirve como un gran escaparate para artículos con muy bajos o nulos impuestos, para poner en precios muy atractivos a los turistas que vienen de visita artículos de marcas prestigiosas. Cabe mencionar que, comparado con los precios que podemos encontrar en México, realmente no hay una ganga a la vista, pero considerando los altos impuestos y costos de estas marcas en la región, es una buena excusa como destino de shopping. El tránsito peatonal entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este es muy simple, e incluso en ocasiones el control fronterizo es mínimo. Sin embargo, en todo momento hay vigilancia presente, y se debe proceder con el mismo cuidado que en cualquier otra frontera. Tras esta visita, es el turno de nuestro regreso a Sao Paulo, llevándonos una muy grata experiencia en las cataratas de Iguazú, tras haber conocido un poco más de las maravillas brasileñas. Nos preparamos para la siguiente aventura, donde conoceremos, esta vez por cuenta propia, uno de los rincones más paradisíacos del gigante del sur, Floripa. Tierra de asombrosos paisajes, playas exuberantes, y una riqueza gastronómica deliciosa. Así que por favor, si te ha gustado el video, y quieres acompañarme en mis viajes, suscríbete al canal, y no olvides de dar me gusta, y dejar tus comentarios. Gracias por vernos.